¿Qué es el embotellamiento en Asunción? 3.000 buses circulan diariamente en Asunción y el área metropolitana, gran parte de ellos por las zonas que actualmente se encuentran con obras como Artigas y Madame Lynch. El caos vehicular en la zona genera pérdidas para el sector transportista, según denuncian autoridades. Porque aumenta nuestra hora hombre de los conductores, disminuye su índice de operatividad porque da menos vueltas de las que tenía que dar, aumenta su consumo de combustible porque se pasa largas horas frenado en largas colas. Hay policías municipales de tránsito que permiten la circulación de vehículos de gran porte con container en las alternativas de Artigas, al giro donde hay coches estacionados ya no puede girar vuelve a trancar el tráfico. Todo eso hace que haya un aumento indiscriminado en los costos. Afirmaron que es lamentable haber gastado 50 millones de dólares en mejorar la flota, pero que no haya una retribución por parte del Estado. La circulación de nuestras unidades modelo 2017 por estas calles que había mencionado precedentemente y que evidentemente tienen un proceso de desvencijación acelerada para la unidad. Esto es un plagueo cotidiano, es escuchar un lamento que no tiene solución porque no tenemos alternativas de solución, no hay alternativas viales. Ese es el punto, la escasez de alternativas viales. La constante falta de previsión por parte de las autoridades anteriores y actuales es lo que ocasiona esto. Cada autoridad va tapando un bache, acá hay un crecimiento en infraestructura vial, remendando, tratando de curar un cáncer con una aspirina y eso no puede ser. Las obras sobre Madame Lynch y en la zona de Artigas se extenderán al menos hasta el año que viene, por lo cual la situación caótica del tránsito y del transporte público continuará por varios meses más. ¡Gracias!